¿Qué impresiones? ¿Cuáles son tus impresiones sobre la corrida? Sí, la corrida fue buena, el aire fue muy malo, fue muy bien, y la voz fue bien, sí, la voz fue bien. Creo que la próxima vez que vengo, voy a jugar mejor. Dice que la carrera estaba bien, el circuito es bueno, que el tiempo era también bastante bueno, y que si viene la próxima edición, que intentará correr más rápido. ¿Ha tenido alguna dificultad en el transcurso de la carrera? ¿Vivieron muchos problemas o dificultades durante la corrida? No, realmente. Lo que podría decir es que solo me he perdido. Me he perdido casi por el camino. ¿De alguna manera? Porque de las ruedas, casi me he perdido las ruedas. He perdido la derecha, pero he intentado ir a la izquierda, pero fue porque de las ruedas no hubiera sido así. Y me he intentado mostrar el camino. Dice que en principio todo ha estado bien, solo que ha habido un momento en una esquina que ha tenido que girar, que bueno, casi se confunde y casi se equivoca de dirección, pero que como iba con una persona acompañándole, pues le ha indicado el camino. Y la última, por mi parte, ¿qué impresión le merece el tiempo que ha hecho? ¿Cuál es tu impresión sobre la rueda? La rueda fue... Ok, no hubo mucho ruedas. Fue cal, al menos fue mejor. No hubo mucho ruedas. No hubo mucho ruedas. ¿Y el circuito? ¿Qué le ha parecido esta media barata? ¿Es tu primera presencia? La primera vez. ¿Qué ha parecido el circuito en tu primer año? ¿Qué piensas de la circuito? ¿El circuito? ¿Por qué? Es bueno para mí. Porque es mi primera vez. Dice que para ella ha estado bien, es la primera vez. No hubo mucho ruedas. Buenas tardes. Gracias. Enhorabuena. Guapitona.